¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy BlackTolestacee y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los tiros más clean de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos disparos. ¡Let's go! Y vamos a por ello, vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad competitiva. Chicos y chicas, quiero ver disparos que me hagan sentir cosillas de momento. ¡Apex! ¿Cómo vas con el enlace? ¡Hostia, se está acá lo que debe de valer! Cuatro pegatinas de box, cabrón. Vale, vamos a ver a Norwee. ¡Hostia, es el tiro a Valde! Sensacional, eh. Vamos a ver. ¡Guau, tío, que es un pixel, cabrón! ¡Cabrón! ¡Guau, no sé si fue suerte o lo que fuera, pero la spameada que metí los tres headsets fueron locos, eh. Vale, le da el Exot. ¡Uy, Magix! ¿Esto no era un este Magix con la Digle o algo así? Quiero recordar, eh. Pero una barbaridad, Magix. ¡Muy bueno! Y el... A uno de vida, eh. Magix demostrando que tiene nivelón, chicos y chicas. A uno de vida se queda el danés. Vamos a ver. Vale. ¡Oy, Robs! Lo recuerdo, compañero. Fijaros cómo se mueve. Cómo se cubre. Cómo maneja los tiempos. Mira, el Carrigan está flipando. Carrigan está flipando, tú. Pero flipando, flipando, flipando. Esto fue el 15-15 y el principio del fin para G2 en ese evento. Que se lleva un face. Uy, este clip me acuerdo. Bimas. Cuidado con Bimas, eh. Que viene el bicho. Me acuerdo, me acuerdo. Tortones. Everywhere. Venga, para ti. Para ti. Hay dos aquí. Pues uno. Se queda sin balas. No pasa nada porque lleva... Llega NBK, pero oye, clipazo, eh. Muy, muy top. Va a estar el Nico con la deagle. Pagata. Uno para uno. Boba plantada. Se queda Dexter. Nico aguantando a que él haga el error. Y Reverendo Tortón le mete... No te rías, Nico, que ese mate no fue tan bueno. Ha sido el último, vamos. Va a ser Clasia. Va a llevar un Reverendo Tortón. Bueno. Se lo mete a Raz. Uf, se ha sido buena, eh. Jo, Snacks, eh. Qué nivel, a un second point. Menudo stunning. La gente se va a pensar, JKS, Snacks. Va a estar peleada la cosa, eh. Toma. Toma. Apenas reacciona el cabrón, eh. Apenas reacciona el cabrón. Fácil, fácil. Eso es acertar exactamente de dónde estaba el modelo, eh. Menuda barbaridad, cabrón. Vale. Vale. Bien. Takata. Takata. Coge el M41S. Socks el lurker. Ya está spoteadísimo. Y va a ir Tessis a por él, ¿a que sí? Vale. Y la Tessis. Que con cuatro frags... No vayas a por él. Hay que estar aguantándole. Bueno, mejor. Jugándolo tranquilísimamente. Sonríe. Danés también, ¿no, Tessis? Un uno para cinco. Cuidado, eh. Ni lo va a intentar el plante. Pues le mete el tortón a Hampus. ¡No puedo plantar! Pero te la llevas, compañero. En el suelo. Diciendo lo que me he llevado. A ver. Zyphon, ¿pero qué es esto? Parece que estás jugando un deathmatch, ¿o la? Están saliendo uno por uno. Vale. Tío, a mí no me va a ser Burst. Tizian sabe cosas, ¿eh? Tizian sabe cosas. Tizian sabe cosas. Eso es Rain. No, es que la diga el de Rain, cabrón. De las mejores del mundo, ¿eh? Tú tienes que construir un equipo y un equipo que ha, como decía, un montón de X-Factor. Una cosa que yo quiero hacer es el que hay que hacer es el que hay que hacer. Cuando irme allí, el pibe, ¿qué haces? Menudo 4K se acaba de sacar. ¡Hobbit, ojo! Cuidado con Hobbit, ¿eh? Se salen cosillas de Hobbit. Vamos a ver si todo se resuelve. Wow, tío. Una bala le quedaba y la usa, ¿eh? Hostias. Hostias. Vamos a leer a la vez, supongo. Cómo odio estos tiros, ¿eh? Estos tiros son muy, muy jodidos. Justo, Nico. Nico, toma. Es muy chungo, tío. Es en la piedra, esa es súper chungo. Y encima ha sido justo... Ah, que va por el cuarto. ¡Oh, Dios! Dime qué se hace el Ace, por favor. Se lo hace, se lo hace. Menuda santísima barbaridad. Mi clip favorito, sin lugar a dudas. Por la dificultad y por... A fallo súper pocas balas. Un par, ¿no? Muy broki. Colateral. Se hace un colateral con una USP. Complicado de cojones. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está haciendo Crimson. Me gusta, la verdad. ¿Vosotros con quién? Toma. Fácil. Iba por él acá. Toma. Creo que era clip de... No, ese clip no le he visto. Uy, puede twist. Puede twist va a ser. Vale. Aunque no hemos visto el primero, la verdad. Toma. Toma. A por ello. ¿Cómo jugar contra dicha? ¿O qué es lo que te espera? Que te revienten el culo. Pues chicos y chicas, he descubierto que hay una serie de estos disparos satisfactorios. Si queréis que vuelva a subir un vídeo del estilo, por favor, decídmelo en los comentarios. Y lo más importante, ¿os ha gustado el vídeo? Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.